Nena, dime que comes pa' estar tan buena, oh por Dios De la cabeza no te me quitas, si estás cerquita, siento el sabor Vamos a pegarnos como estampitas, mami Tú me gustas más que comer con la mano Tú me dices ma' pa' dónde nos vamos, si nos vamos, nos vamos y ve si no nos damos Mami dime que es lo que es, sigamos la rumba, en la casa baila mi cumbia Pero en mi cama sigamos la cumbia, en la casa baila mi cumbia Me gustas de aquí a Japón, ya estoy montado en el avión Así me late el corazón Me gustas de aquí a Japón, me gustas, me gustas Por ti dejó la joda, por ti dejó el alcohol Por ti dejó las noches de rumbear, pa' quedarnos a besar Por ti dejó la joda, por ti dejó el alcohol Eh, 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 por ti dejó las noches de rumbear, pa' quedarnos a besar Mami Tú me gustas más que comer con la mano Tú me dices ma' pa' dónde nos vamos, si nos vamos, nos vamos y ve si no nos damos Mami dime que es lo que es, sigamos la rumba Hey, en la casa baila mi cumbia Pero en mi cama sigamos la cumbia Hey, en la casa baila mi cumbia Me gustas de aquí a Japón, ya estoy montado en el avión Pum, 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 así me late el corazón Pum, 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 me gustas de aquí a Japón Pum, 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 me gustas, me gustas You know Y otra vez contigo Roy Star Y te traigo mi movimiento Las cumbias tumbadas, mami Yeah Hey 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 Gracias por ver el video.